¿Qué dijiste? Ahora luego el chango está hosta, ¿no? ¡Ah, te vas a ver esta mosquita, Marta! ¿Quién soy yo? Ya sabes que conmigo no se juega. Lo nuestro ha terminado. Vamos. Luciano. Ya vienes a buscarlo aquí. Ya te he dicho hasta cansancio que lo tuyo y lo mío han terminado. Tú tienes la culpa de todo. No solamente me quitas el trabajo, sino también al hombre que quiero. ¡Es gracia! Don Rubén, ya le están sonando el res a ti para que siempre se burle de usted. Venga acá. ¡Órale! ¡Dale duro! Aplanó la catrina, Don Rubén. Vaya a cobrar a la caja y no vuelva. Mírala. ¡Qué presumida! Se cree la reina del cabaret. ¡Vaya a cobrar! ¡Vaya a cobrar! Hola, Lenita. Sienta que tomas una copa con nosotros. ¡Desgraciado! ¿Qué le pasa a esta? ¿Se ha vuelto loca? ¡Lájate, rey! ¡Lájate! ¡Lájate, mi hijo! ¡Lájate! ¡Baila conmigo! ¿Con el macho? ¡A la pólvora! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿No le gusta como bailo? No señora, no me gusta A mí tan poco me gusta el peinato ¡Ay! ¡Ay! Con permiso Suéltela, ven conmigo ¿Dónde está tu hijo? Rodolfo ya volvió conmigo Él es lo único que me importa en el mundo Dime dónde está tu hijo ¿Qué me ves? Déjame, vete Nada tengo que hablar contigo Ni contigo ni con nadie Lo que haya hecho Es cosa mía, mía nada más No es posible, Rafa ¡Pégame! Canalla, no es posible ¡Toma! ¡Dime! ¡Me lo arrepiento! ¡Lo volveré a hacer cien veces! Para demostrarle a Rodolfo Que sólo me importa ¿Dónde está tu criatura, Rosa? Porque estoy perdiendo la paciencia ¡Dime! ¡Nas tiré en el basurero! ¿En el basurero? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Rájame! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Deja! ¡Deja detrás! ¡Suéltame! ¡Así C gravity! ¡Ven a los dos! ¡Muy, Vugo! ¡Lord! ¡Canada! ¡No!